Pablo Felipe Robledo, ex superintendente, propone declarar al presidente Petro como una persona con demencia. Ante las polémicas en las que se ha visto envuelto el gobierno nacional, el ex superintendente Pablo Robledo realizó un fuerte llamado en sus redes sociales. Como interdicto por demencia, pidió el ex superintendente de Industria y Comercio y ex viceministro de Justicia Pablo Felipe Robledo que se declarara al presidente de la república Gustavo Petro porque este no está en sus cabales. Este señalamiento lo hizo en su cuenta de Twitter en donde fue empático en que el mandatario de los colombianos tendría un deterioro de sus facultades mentales y por esta razón también debería dejar su cargo. A Gustavo Petro no hay que defenestrarlo, hay es que declararlo interdicto por demencia, escribió Robledo en su cuenta de Twitter. Ante esta publicación, cientos de usuarios de esta red social respaldaron la posición del ex viceministro ante las recientes polémicas en las que se ha visto envuelto el presidente Petro. Entre ellas está la propuesta a los colombianos de consumir menos gasolina por el déficit que está cerca de 30 billones que hay en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el hurto de dinero de la casa de Laura Sarabia, los cuales presuntamente eran de propiedad del mandatario y la polémica por los dineros de su hijo Nicolás Petro durante su campaña electoral en 2022. Otra de las polémicas que respaldaron los usuarios de Twitter es la que tiene que ver con la propuesta de crear el Fondo Internacional Multionante con el cual desde el gobierno nacional se buscarían recursos internacionales para financiar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y de esta manera evitar que distorsiones secuestren y cometan demás actos delictivos a los cuales se dedica el grupo armado. En este último hay que señalar que tan solo se trataría de una propuesta que no descartan y que desde el acto comisionado para la paz indicaron que no se ha puesto en discusión en las mesas de diálogo que se ha realizado en La Habana, Cuba. Sin embargo hay que mencionar que también salieron defensores del trabajo del gobierno nacional, en donde resaltaron la firma del césar fuego bilateral con el ELN y las reformas de salud, trabajo laboral, de pensión, entre otras, que se están debatiendo en el Congreso de la República.